¡Suscríbete! Aquí está el océano. El océano al que Ray me llevó parecía una playa tropical. Era un sitio muy calmo, pero algunas olas rompían en la costa. El sonido de las olas era igual al del mundo de los humanos. Había cierta magia en todo ello. Las olas rompían en la costa. El horizonte brillaba con una luz esmeralda. Este agua viene de la fuente de la vida, pero se parece mucho al océano, ¿no? Parecía ser el lugar favorito de Ray. Ray me sonrió y yo le sonreía a él. Tienes razón, se ve muy similar. De verdad, sentía como si hubiese ido al océano con Ray. ¿Y es tan hermoso? Es cierto, ¿no? Es por la estructura de esta bahía. Las olas rompen aquí, me explicó Ray. Siento como si estuviera en mi mundo. Miré la superficie del agua. El sonido de las olas resonaba en mis oídos. Lo siento, pero estás en el cielo. Ray parecía un poco triste. El mundo humano es el lugar en el que Dios depositó su amor. Allí ese amor está en todas las cosas. Los humanos son muy afortunados de poder vivir allí. Sus enormes alas plateadas se extendieron y brillaron con el sol del ocaso. Muy bien, es hora de volver. Ray sonrió y me acercó a él. Por un momento no supe qué decir. Oye, Ray. Me alegra que hayamos venido aquí. Mientras nos elevábamos y el océano se hacía cada vez más pequeño, mi corazón se llenó de una tristeza muy difícil de describir. Parece que algo se quema. Hombre, el castillo detrás. Dijo Ray al pasar. Me di vuelta para ver qué era. El olor a quemado era muy fuerte. Luego vio el castillo. Las flamas y el humo negro lo consumían. Perdí el aliento. Ray, eso es... Grité. Sentí mis dedos congelarse ante lo que estaba viendo. Sí, es el castillo. Murmuró Ray como si no fuera nada y se dirigió a él. Ray empezó a descender. Sujétate bien. Murmuró y empezó a volar cada vez más bajo, escondiéndose entre los árboles. Mi corazón latía muy rápidamente. Lucifer tiene que hacer algo. Ray parecía extrañamente feliz. ¿Estarán todos bien? Mi voz apenas escuchaba. Deberías preocuparte más por tu propia seguridad. Dijo Ray y rápidamente levantó el vuelo. En ese instante una flecha atravesó el lugar en el que acabábamos de estar. Me puse a temblar de miedo. Ray continuó avanzando por el aire, esquivando todas las flechas que se dirigían a nosotros. Se movía a una gran velocidad. Sin embargo, su agilidad era increíble. Parecía un bailarín. Llegamos a un jardín frutal, en el cual había muchos soldados caídos. ¿Qué? ¿Qué pasó? Aún teniéndome en brazos, Ray aterrizó. Se acercó a un soldado caído y levantó su manga. Había un escudo en su brazo. Ray soltó su brazo y se acercó al ángel que yacía junto a él. Subió también su manga. No había ningún escudo. Lo sabía. Es Lucifer, murmuró Ray, comparando los escudos de ambos ángeles. ¿Qué? ¿Qué sucede? Le pregunté a Ray completamente confundida. Mira esto. Ray volvió a subirle la manga y me mostró el escudo. Ray me mostró el escudo en su propio brazo. Cuando empieza a desaparecer su lealtad a Dios, se debilita y la maldad de sus corazones crece, transformándolos en marionetas de Lucifer. El aire de aquí está lleno de maldad. Es una señal de que Lucifer causó todo esto. Ray parecía enojado. ¿Qué vamos a hacer? Estaba asustada. ¿Alguien capaz de destruir un castillo así en tan poco tiempo? Es nuestro enemigo. El pedestal. Ray se dio cuenta de algo y levantó el vuelo. Conmigo en brazos. Nos apresuramos a llegar al portón, pero las llamas ya lo habían alcanzado. El portón estaba a punto de desmoronarse y no podíamos atravesarlo. ¡Garil! ¡Lena! Gritamos sus nombres, pero nadie respondió. Vamos. Ray me sujetó con fuerza mientras volvíamos a elevarnos. Debería haber otro pedestal. ¿A dónde está? Le pregunté con voz temblorosa. En el Edén. ¿En el Edén? ¿Te refieres al jardín del Edén? No puedo esconder mi sorpresa. Sí, seguro que Gary y sus demás se dirigieron allí con la piedra preciosa. Ray intentó explicarlo con calma. Pero Lucifer sabe que hay otro pedestal en el Edén. Por lo que te buscará a ti o a la piedra preciosa. No puedo protegerte solo. Ray se mordió los labios. Los ángeles no pueden usar sus poderes en el Edén. Aunque mis habilidades de combate me dan la ventaja. No puede protegerte. No puedo protegerte yo solo. ¿Qué deberíamos hacer si un enemigo tan poderoso nos persigue? Ni siquiera sabemos si los demás están bien. Temblé de miedo y las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Todo estará bien. Dijo tierramente mientras agariciaba mi cabeza. Mira. Ya hemos llegado a un pueblo. Escondámonos hasta que los demás vengan a buscarnos. Ray señaló el pueblo. No creo que vayan a herir civiles. Está bien. Ten cuidado. ¿Está bien? ¿Qué? ¿Por qué me dices esas cosas? No es nada. Solo que no quiero perder a alguien a quien conozco. Da igual. Ray sonrió amargamente. Ray. Gracias. Los ojos de Ray se abrieron ante mis palabras y sonrió. Déjamelo a mí. La mano de Ray me hacía sentir segura. Continuará. Bueno, ya está aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. La verdad es que hoy Ray se ha portado muy bien. Muy bien. Ayer también se portó bastante bien. Pero hoy se le veía maduro, ¿no? Se le veía ahí. No sé. Este ángel cada día me sorprende más. Ya veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa. Por otro lado, espero que los demás estén bien. Pero mañana sabremos más. Así que espero que apoyéis esta serie con un gran like. Comentar si queréis. Que eso me encanta cuando comentéis cosas de este juego. Me gusta un montón. Y bueno, mañana más. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!